de la semana. Radiografía de nuestra opinión en la editorial del día. Sin límites, publicación quincenal, con entrevistas locales, información regional, nacional, e internacional. Sin límites, dirección general, Sebastián Ariel Baca. Sin límites, periodismo hecho por jóvenes. En 1944, en el paraíso turístico de Bretton Woods, uno iba a llamarse Fondo Monetario Internacional, y el otro, Banco Mundial. Como Rómulo y Remo, los gemelos, fueron amamantados por la loba, y en la ciudad de Washington, cerquita de la Casa Blanca, encontraron su residencia. Desde entonces, los dos gobiernan a los gobiernos del mundo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. En países donde han sido votados por nadie, los gemelos imponen el deber de la obediencia como fatalidad del destino. Vigilan, amenazan, castigan, toman examen. ¿Te has portado bien? ¿Has hecho los deberes? Tengo la sensación de que con un nuevo examen del Fondo Monetario nos van a mandar a diciembre. Espero que no sea a diciembre del 2001. Ojalá que no veamos al futuro repetir el pasado. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. No para. Un disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de mafias. Pero soy solo un hombre más. Cansado de correr en la dirección contraria. Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensas que estoy derrotado. Quiero que sepas que me la sigo jugando. Porque el tiempo, el tiempo no para. y tu cabeza me lo vale. Un día si otro no. Estoy sobreviviendo sin un rasguión con lacaridad. De quien me detesta. Y tu cabeza en mi cabeza